Hola, vamos a hablar de la carta número 30 de Kiper, el juez, carta neutra. Esta carta indica que todos los asuntos públicos y todo tipo de asesores pudieron no estar asociados con la justicia, como por ejemplo procuradores, abogados, notarios, agentes de impuestos, político, médico, maestro, asistente de ventas, examinador de conducir, entrenador, agente de seguros, agente de asistencia financiera, asesor matrimonial, etcétera, términos juez, magistrado. Esto aquí de lo nuevo es un poco confuso, no solo habla de un representante de la institución judicial. Es también asesor ayudado de un primer momento como profesional, profesora capacitada. Representa a alguien que tomará una resolución, un desacuerdo, un problema. Aparecerá cuando necesite ayuda, consejo de cualquier índole, un consejero profesional o nos habla de que hay una defensa para tus intereses si hay dificultades, como disputas, demandas, litigios, negociación, desacuerdos, etcétera. Por lo tanto, la carta también representa el conflicto, la inquietud, la tensión, el ambiente o en la convivencia. El juez, el magistrado, la persona que soluciona un problema para el autor de la pregunta, ya que se dispone de habilidad en el conocimiento, ascenso. Permítanme. Intereses, dificultades. La disputa, demandas, litigios, negociaciones, desacuerdos. Por lo tanto, la carta también representa el conflicto y la inquietud. La tensión en el ambiente o en la conciencia, el juez, el magistrado, una persona que soluciona los problemas para el autor de la pregunta, ya disponibilidad en el conocimiento, ascenso, acreditación. Alguien legalmente autorizado para hacer algo como un médico, un ingeniero. Incluso cuando se trata de un conflicto, esta carta no indica que va a terminar en la corte. Solo que tiene que hacer frente a un problema o asistencia técnica. Tener que hablar sobre asuntos que te preocupan. No mucha situación. Se trata de instituciones y consejos en el intercambio entre dos personas. Puede ser muy turbulento. En las relaciones tienen haber comunicación. Se da consejos, se recibe tales, se discute, se discute, permítanme. Se discute o se pide ayuda en el amor. Hay alguien con quien puedes hablar de tus cosas más íntimas en el trabajo. Son profesionales de asesoramiento jurídico. Puede que te hables en tu contrato de trabajo. O asuntos materiales de problemas. Mejor que busque ayuda jurídica. Puede que haya intercambio de opiniones y termine en una discusión. Las compensaciones pueden ser privadas, profesionales, sociales o públicas. Puede que tengan que dar la carta a algo que aparece en esta carta. Son necesarias las discusiones o negociaciones. Mientras la carta y su significado sugiera un asunto, finalmente se resuelva. No indica el resultado será necesario en su favor. Otras cartas proporcionan más indicación de los posibles resultados. Hasta aquí este audio, suscríbanse, regálenme un like, compartan, que tengan un buen día donde quiera que estén.